¿Qué es Natanael? Felipe le está hablando de Jesús y de inmediato Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le responde, ven y lo verás. Digo que usted y yo podemos ser Natanael porque a veces así sucede, no siempre quizás respecto a otra persona. Pero a veces sí pensamos en cosas concretas en mi vida en donde digo, Señor, ¿qué cosa buena puede salir de esta enfermedad que estoy pasando? Señor, ¿habrá algo de bueno en esta crisis que estoy atravesando? Señor, ¿este problema realmente me traerá algo bueno? Esta noche oscura, esta persecución, esta infidelidad, esta traición, esta tristeza. ¿Qué cosas buenas me pueden traer estas cosas que aparentemente solo son cosas negativas? Y ahí está el mensaje importante del Evangelio de hoy. Hay que aprender a tener los oídos atentos a aquellos que nos inyectan esperanza. Eso hace Felipe con Natanael, ven y lo verás. Le está inyectando esperanza. También en nuestra vida nos encontramos muchas personas que quieren animarnos. Puede ser un doctor, puede ser un amigo, un sacerdote, puede ser un hermano, puede ser un coordinador. Ánimo, vas a estar bien. Pero a veces nuestros oídos están cerrados y no dejamos que nos inyecten esperanza. Hay que estar también con los ojos muy abiertos para descubrir que Dios de esas cosas negativas sí puede sacar cosas positivas. Por eso, hermana y hermano, en la enfermedad que estás atravesando quizá, recuerda, Dios a través de esa enfermedad quizá te está purificando. La crisis que estás pasando, Dios a través de esa crisis te está fortaleciendo. La situación que te parece imposible, Dios a través de esa situación te está volviendo quizá una mejor persona. No seas como Natanael, que solo se fije en lo negativo. Cree que no hay nada de positivo en todo eso que pasa, en todo eso que sucede. Mantén los ojos abiertos. Déjate inyectar esperanza por los que te rodean. Y sobre todo, deja que Dios inyecte esperanza en tu corazón. Dios te dice hoy, de esas cosas que para ti solo son negativas, yo puedo hacer nuevas todas las cosas. Dios sabe escribir recto, en renglones torcidos. Ten fe, ánimo. Él puede sacar muchas cosas buenas de esa situación que estás viviendo. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Sonríe, es gratis. Sonríe, es gratis.